Sí, efectivamente hoy nos encontramos con las alturas del río Paraná en Barranqueras, en Corrientes, en un metro. Con lo cual la bajante del Paraná y del río Paraguay sigue. Estamos en el medio de la temporada de lluvia que debería decidir la terminación de esa bajante. Es lo que uno espera si mira la historia. A partir de octubre y hasta abril se dan las precipitaciones en la cuenca de aporte, el río recupera sus valores o a veces genera crecidas. Y lamentablemente, especialmente en estos últimos 15 días, no hubo precipitaciones importantes en toda la cuenca y por eso el Instituto Nacional del Agua saca todas las semanas un reporte, pero en este hace hincapié que las condiciones son desfavorables como para decir que termina esta bajante, que es un poco la información que se está esperando por todos los impactos negativos que genera eso, que ya lo hemos visto a lo largo del año. La complicación en las tomas de agua, que están trabajando muy exigida. La navegación está muy afectada de Rosario hacia el norte, tanto para las provincias del NEA como Paraguay. Paraguay se mueve en función del traslado por el río Paraná. El impacto que generan los peces, que necesitan desesperadamente salir del cauce, ir al valle de inundación para comer, para reproducirse, ya van dos años, o sea que ese impacto va a tener un corrimiento en el tiempo bastante grande. Y yo creo que la mayor incertidumbre es esa que no se sabe cuándo termina. Las perspectivas de lluvia que está dando Brasil para la cuenca de aporte en suelo brasileño está indicando precipitaciones normales. Pero con precipitaciones normales, si realmente se da así, por lo menos hasta fin de febrero del año que viene, no alcanza para dar vuelta, por dos motivos. Uno, los suelos, los suelos están más o menos secos, si bien se va incorporando por esta lluvia, humedad al suelo. Las represas en general han aumentado muy poco su capacidad de almacenamiento, pasaron del 14% de almacenamiento útil y hoy tienen el 20%. O sea, tampoco nos da esperanza decir, bueno, hemos recargado las represas y lo que llueve ahora va a salir y va a recuperar. Entonces, ese panorama tiene dos consecuencias muy claras. Una, no sabemos cuándo termina. Y la otra es que el 2022 también va a ser un año de bajante, porque una vez que termina la temporada de lluvia en abril, hay que esperar a la otra. Entonces, todo el segundo semestre del 2022, me parece que va a ser de las mismas características, a lo mejor que el 2020, más que el 2021, eso dependerá de cuánto llueve, pero bueno, ya vamos a tener entonces tres años consecutivos con una gran bajante del Paraná y del Paraguay. Y eso hace acordar, se está repitiendo bastante claramente lo que pasó hace 50 años, 1968, 1969 y 1970, fueron tres años consecutivos con valores mínimos muy similares a los que estamos teniendo actualmente. Entonces, parece ser ese el escenario. Trataremos de que las lluvias se hagan presentes y que se pueda levantar, porque ya si estamos hablando un metro en diciembre, son valores demasiado bajos, ya está más bajo que el año pasado. Pero como las perspectivas de lluvia están dando normal y el año pasado, para esta misma época, estaban dando precipitaciones deficitarias, bueno, de algún modo está dando alguna esperanza, pero sigue claramente indefinido esta situación.